Esa avellana que la hemos tenido ingresadita porque ha tenido unos problemas intestinales, el intestino inflamado, parece ser que se le hizo un tapón con cosas que fue comiendo, fibras de palmera, también dátiles y se le hizo un tapón y la pobrecita lo ha pasado muy mal. Ayer tuvimos que llevarla otra vez pero se ha portado genial, se acordaban de ella en el hospital y aquí está que la tenemos que tener un poquito controlada para que no coma cosas extrañas, así que es el momento ideal para promocionar su adopción, aunque no le estamos viendo bien la carita, es muy guapa, muy buena, muy cariñosa y aquí está en adopción en Canópolis. Ven a conocer avellana, te vas a enamorar. ¡Hasta luego!